Yo lo vi bailando a gusto y le compuse el corrido de la mano una güerita que le robaba suspiros nomás destapaban ultras, acompañaba a un amigo Ahora no estaba en bacata, pero como si estuviera es que no todo es trabajo, tocaba, se divirtiera cantaba y bailaba a gusto, pues la fiesta estaba buena El cuate pasaba las ultras para hacer, bailaba con su güerita Las horas pasaban y alegre lo miré, se notaba en su sonrisa Acompañaba al amigo al que en el agua buscaría Y así suenan los dinámicos del norte, compagüero ¡Sí, señor! ¡Ahí le va, viejón! ¡Pa' la A y la G! Y nos ponemos el sombrero ¡Ya dije! Su amigo no estaba solo, él traía una pelirroja Que bajita de estatura, era en verdad muy hermosa Los compadres enfiestaron, se puso buena la cosa Cuando le toca enfiestarse, el güero pecho lo cuida Efraín siempre está atento, es porque así lo amerita Por ti y éter no paramos, es que solo hay una vida El cuate de esta para las ultras para nacer Bailaba con su güerita Las horas pasaban y alegre lo miré Se notaba en su sonrisa Acompañaba al amigo al que en el agua buscaría El güero reina se empieza y vamos a ver nuevo día Música 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 Música